Puerquillos y puerquillas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Marek Artur. Hoy es lunes y por fin por una vez puedo subir el vídeo aunque sea un día antes, ya que a ver, obviamente hay diferencia entre subirlo un día después o un día antes. Más gente lo ve, a más gente le interesa y todo eso. Así que pues mira, como tengo vacaciones no puedo permitir el lujo, por así decirlo, porque normal, la verdad es que no podría. Así que bueno, como veis voy primero en la liga valla y de hecho pues diría que la tengo ganada, a no ser que de repente aquí uno suba, luego el otro, esto y aquello, pero la verdad no creo. Igualmente sé que soy muy pesado pero tengo mi arma secreta que serían los nueve tickets. Y de hecho comentad que he subido a traje de baño al nivel 4, la verdad no me ha aguantado. ¿Qué queréis que os diga? Pues como digo, una liga bastante ganada y por cierto también en cuanto a la anterior liga, mirad qué puntuación ya llevo. Llevo 96.000 y a ver si carga, 502. O sea, ojo que la verdad pretendo llegar a los 100.000. Sería un objetivo más cumplido, porque por ejemplo ya soy nivel máximo, rango máximo, todos los de caja y otro objetivo más sería para mí eso mismo, llegar a 100.000 en una copa. Así que vale, para que veáis. Así es como voy, copa hermano martillo, 86k valga la redundancia. Y tenemos primero Castillo de Bowser 2, 6-3-3 y 34.000 puntos, que la verdad yo creo que está bastante bien para los niveles que tengo. Luego, Glaciar de Estela tendría 26.000 otra vez con la redundancia. Y pues en escena arco iris 1, 26.000 también. A ver, Senpai, pues como dije, era mi arma secreta, ya que si lo subía al 6, me servía tanto para Glaciar como sendar arco iris. Pero como digo, no va a hacer falta. Y en todo caso, creo que acabaría subiendo a traje de baño, solo porque tiene caja de monedas. Este vehículo, la verdad, no le ha dado ni un ticket. Me ha salido dos veces en tubería. Esta, la creo que le ha dado solo uno, y no sé a qué espero para subirla. Porque de hecho, a día de hoy, sigo sin ala en Playa Koopa 2X. Voy a tener una, gracias a que en la tienda han puesto la Ocaso, pero que oye, compárame una de 6 con monedas plus, con una de nivel 1 y mega champiñón. Obviamente, no hay comparación. Así que, ahora sí, vamos a comentar carrera por carrera. Vaya, a ver qué sucede. Aparte, en esta pista, tengo también, como ya sabéis, a Onechan, que sería Huesitos Dorado. Pero, la verdad, me es más rentable, obviamente, Reibu. Primero porque tiene un nivel más, y aparte está al máximo de puntos base. Y por lo tanto, me da más puntos por cada acción. Y luego la rueta plus, que, como siempre, magnifica. Aquí lo que hago yo siempre es intentar irme un poco abajo. Tampoco tanto, porque si no me saldrá un fútbol malo. Y esperar a ver... Bueno, mira, esto, por ejemplo, está bien. Yo debería intentar golpear, ¿sabes? Ahí va uno, dos, un tercero, por favor. Bueno, no. Y como digo, este, yo lo que hago en esta pista... Me cago en... Lo que hago en esta pista, más que nada, es... Vaya, ver el combo. Con lo que iba. Lo que hago más en esta pista es intentar quedarme en puestos bajos, porque obviamente así me saldrá ruleta plus, porque de primero no me va a salir furor ni en broma. Y aparte, como digo, está bastante bien ese furor. De hecho, es que en cuanto al de monedas, la verdad, ya no lo veo tan potente, porque el de ruleta, vamos, va genial. Y luego, mientras he intentado subir puntos, he visto que, en verdad, triple de monedas no es siempre un milagro, ¿sabes? Que hay mejores opciones. Y como digo, me quedo por el séptimo, sexto, octavo... A ver si con suerte me sale... Uy, un rayo, pero bueno, ¿y esto? Y como digo, la cuestión es esa. Si tenéis a Reboot a buen nivel, simplemente buscar furor de ruleta en bajos puestos. Yo, la verdad, os aconsejaría doble de ruleta antes que una de moneda y de ruleta. Pues nada, esto me lo he hecho con un furor, ¿no? No sé con qué he hecho, la verdad. Pero bueno, la puntuación esta que he hecho aquí, de 34.000, la hice con uno de ruleta y uno de moneda, si no recuerdo mal. Y a ver, me ha salido... Ah, sí, champiñón. De verdad, qué mal estoy. Y pues nada, como digo, simplemente eso. Si vais por ruleta, que sean los bajos puestos. En caja de moneda, simplemente hay que saber coger la caja, ¿no? Las monedas y todo eso. Glaciar de estela con mi vehículo estrella al nivel 6. Con esto también soy muy pesado, pero es que no me cansé de decirlo, tío, de verdad. O sea, es que no. Nunca me cansé de decirlo. Y aquí, pues bueno, como no hay ni caja ni ruleta, es simplemente ir a por el primer puesto, mantiendo el combo y todo eso. Y aparte, como es una X, bastante fácil, la verdad. Aquí simplemente buscar el furor y ya está. No le diría la ping o el pitch cuando tenía caja. También, obviamente, los bots influyen en la partida, porque, por ejemplo, llega a tirar esa caja en mi cara y me llevo unas cuantas monedas. Ah, también comentar esto de aquí, que os recomendaría ir por abajo, ya que, primero, de hecho, esta es una de las veces que un camino es mil veces superior que otro. Por abajo, por dos razones y sin más, indiscutible. Este primero, abajo haces más puntos, porque simplemente hay más saltos y más monedas. Aparte, arriba, los pingüinillos esos. Y que hay lag, que hay lag. Bueno, bueno. Pero que se laggea esto. Por dios. Vale. Y como decía, este hay pingüinos, pero porque hay lag. Por favor, Nintendo. O el móvil, qué sé yo. Este ya me cayó. Como decía, arriba hay pingüinitos. Te puedo romper el combo y todo eso. Hay menos monedas, menos saltos. Y aquí, sin embargo, bueno, también hay pingüinos, pero la cuestión es que haces más puntos y, aparte, por aquí vas más rápido que por arriba. Y como sabéis, no es simplemente el combo. ¡No! ¡Maldición! ¡Ah, el combo! No es simplemente furores y todo eso. También es quedar primero. Y bueno, pues nada. He perdido el combo porque he cometido un pequeño error, pero el furor que dedica a combo, muy pero muy fácil. Aquí, por ejemplo, mira, 22.000, sin combo, sin furor. Yo creo que me hubiera hecho unos 23.000 o 24.000 de normal. Y la apuntación que tengo ahí abajo, le hice con uno de monedas. Y por último, la última pista, que sería sendar acuíris. Bueno, pues nada. Este, como sabéis, TV, caja de monedas, de lo mejor que hay. Y luego, en cuanto a vehículo, pues tengo que usar este, que pues mira, a ver, el vehículo en sí, yo pienso que es malo. A primera vista, ves sus pistas y dices, vale, tiene muchas. Pero muchas son de ciudad. El taxi platino tiene pocas pistas, pero realmente a mí me renta mucho más que este vehículo. Así que, en caso de tener que subir el vehículo, la verdad, aunque hubiera sido malgastar un boleto, creo que hubiera subido el taxi platino al 3 en vez de este vehículo al 4. Porque, como digo, a la larga no, no me iba a servir. ¿Y esa estén intentando matarme? Por dios, es que me iba a dar, eh, si seguía. Y pues nada, este, lo mismo de siempre, caja, intentaré agarrarla, aquí voy recto, luego giro bruscamente, vale, eh, lo he hecho fatal. Dios mío, se me ha ido todo, todo al vacío. Y pues eso, simplemente, eh, sabré agarrar las cajas de monedas. Porque, tampoco, vaya, bueno, un ticket no hará daño a nadie. Tampoco es idea que todo se vaya al caño, como habéis visto antes. Vaya, eh, creo que la he cagado bastante. De hecho, sí. Mira, me da igual el ticket. Me voy a permitir repetir esta carrera porque ha salido simplemente horrible. Vale, ahora sí. Modo serio. Y pues eso, como digo, este, la verdad os recomendaría practicar, eh. Nunca viene mal. Por eso mismo. Sabes cómo agarrar más las cajas y, tío, o sea, esto, esto que te pase aquí, es que es, vamos, cáncer. Es cáncer, tío. Dios mío, bueno. Como sea, este, de verdad, es horrible, eh. O sea, está hecho para que te pase esto. ¡No! ¡La bomba! De verdad, eh. Da una rabia. Y bueno, como digo, el combo aquí también es fácil, de hecho. Así que problema ninguno. O sea, ¿te imaginas que ahora me dan otro de caja, pero en el aire otra vez? Y ahora sí, no pierdo el combo que antes, pues mira, me han pegado. Y pues nada. Vaya, eh, tío, ¿en serio? Por favor. No, no volvamos a esa época donde era un manco. Bueno, a ver, nunca ha sido, ay, por Dios, de verdad, nunca ha sido un manco en sí, pero muchos se acordarán, venga, toma. Muchos se acordarán de los directos que a veces me ponía manco, ¿sabes? No sabía qué hacía, perdía el combo todo el rato. Y aquí más de lo mismo. O sea, es que siempre digo, siempre digo igual. Cuando estoy grabando, juego mal. Y luego cuando estoy fuera de cámara, es cuando me hago las carreras de mi vida. Y a ver, un flúor de caja en todo el aire, pues equivale a esto. La verdad, esto me lo hago de normal con alguna caja individual. En la puntuación que tengo aquí grabada, 26.000, la he hecho con uno de caja y varias cajas individuales. Así que chicos, iremos dejando por aquí el vídeo hoy. Y hostia, pero no se ha subido. Madre mía, aquí en vivo y en directo. Venga, anda, ríndete ya, por favor. 666 y me haces esa puntuación. De verdad. Y es que, de verdad. Como digo, pues eso. Que en vídeo, juego peor que fuera de cámara. Por razones más que obvias. Así que chicos, iremos dejando por aquí el vídeo de hoy. Si os ha servido o os ha gustado, dejad un like que yo lo vea. Y pues a ver, una pena lo del año nuevo. Porque quería hacer directo, pero en mis condiciones no creo que pueda. Y como digo, aunque sea, un like propieta. Y nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye. ¡Gracias!